Recorremos del país en la provincia de Zamora, Chinchipe. Los habitantes realizaron una marcha en contra de la violencia a la mujer tras los últimos asesinatos que se han registrado en esta zona. Mayra Alexandra falleció en manos de su expareja en la provincia de Zamora, Chinchipe. Familiares piden justicia. Yo como hermana lo único que pido es que se haga justicia, porque mi hermana sea lo que haya sido. Ella no merecía una muerte así. Y lo que yo pido es justicia, porque aparte de que nos duele mucho, porque mi hermana era una muchacha, como le digo, muy alegre. La obsidia dejó una menor en la orfandad y era ella quien se encargaba de mantener a su familia. Entonces, él era como quien dice, jefe de hogar. Yo lo único que pido es que se haga justicia y que eso no quede impune, porque no es justo, no es justo que maten y sinceramente los juzguen por cualquier otra cosa cuando realmente es otra cosa. Yasmín Calva es la abogada defensor. Señala que el caso debe tomar la figura de femicidio debido a los hechos que ocurren a nivel nacional. 67 casos de femicidio que en el Ecuador es alarmante. Significa que cada 60 horas se están matando y están violentando a las mujeres. Ante estas circunstancias, organizaciones de mujeres de la provincia de Zamora, Chinchipe, protagonizaron una marcha pidiendo que el caso se esclarezca y se juzgue. Ese sería el primer caso de femicidio en la provincia, dado caso que así se sentencia, sería el primer caso. No es la primera muerte de una mujer por estos temas de violencia. Lamentablemente han habido varias muertes de mujeres en la provincia, solo que siempre se han juzgado como homicidios. En Zamora, Chinchipe, informó Marcela Constante.